Una nueva situación desesperante de barcos que llegan a las costas de los países europeos procedentes de África, en este caso de la zona de Magreb, en el norte de África, una barcaza con una gran cantidad de migrantes. En este caso, decía que terminó bien porque fueron rescatados. Salvamento marítimo ha trasladado en la jornada de ayer al puerto de Motril, esto es en Granada, a 14 personas de origen magrebí, entre ellas a dos mujeres y siete menores que viajaban a una patera localizada por un mercante en las cercanías de la costa de Granada. Los migrantes que salieron el lunes desde una playa de Marruecos fueron localizados por un barco mercante a algo más de 21 kilómetros al sureste de Motril y posteriormente rescatados por la salvamar Chiena, que los ha trasladado al puerto motrileño sanos y salvos. ¡Gracias!